Música Tras la última reforma del centenario mercado central de Almería, las pescaderías ocupan el lugar que antes ocuparan almacenes y alhóndiga en la parte baja de la plaza. Término que en Almería se emplea para referirse a un espacio cuyo paisaje constituye, en sí mismo, una interesante experiencia. Pescaderos y pescaderas preparan con primor la oferta del día, componiendo sobre el blanco del hielo un mosaico natural con productos que se han pescado horas antes. Es la puesta en escena de una labor que ocupa gran parte de su jornada. Me levanto, y tal vez no sea de los que antes me levanten, me levanto a las cuatro y media de la mañana. Aquí al mercado llego sobre las seis porque esto no se prepara solo. Termino alrededor de las dos y media, tres de la tarde, llego a casa, como, estoy un rato con la familia y a las cinco de la tarde me vuelvo a ir a la subasta. Y echando un ojo a lo que me interesa, veo los barcos, que me puedan interesar, los géneros, llamo a clientes y según lo que dure la subasta. Hay veces que terminamos ocho, hay veces que terminamos a las nueve, hay veces que terminamos a las siete por días de mal tiempo, poco pescado. Pero bueno, es la vida que tenemos y se suele decir que no falte. El mercado abre al público a las ocho de la mañana. Momentos antes, las pescaderías terminan de presentar pescados y mariscos que, en gran parte, han sido capturados por embarcaciones de pesca artesanal de la flota almeriense. Es hora de conocer un poco más de estos productos milla cero y de observar el esmero con el que se presentan. Lo hacemos de la mano de Francisco Tijeras, el último de una generación de tradición pescadera. Bueno, aquí tenemos cigalas de los barcos de aquí nuestros, de aquí de la zona. Estas, por ejemplo, son de Adra y Espo en la tarde, de los barcos de arrastre, donde podéis comprobar la frescura, la viveza todavía, porque esta aguanta bastante vivo y más con las temperaturas que tenemos todavía. Luego tenemos gamba blanca, que la gamba blanca es de aquí de la zona. No tiene nada que envidiarla la de Huelva, como dicen. Es superior, tiene un sabor espectacular. Luego, por ejemplo, por el mal tiempo que tenemos, los barcos nuestros no pueden ir a la gamba roja. Y en la zona de garrucha, entonces la lonja de garrucha de esta tarde se está pillando bastante gamba ahora mismo. Tamaño más mediano, pero está muy buena de comer. Tenemos quisquillas, nada de envidiarla de Motrí, incluso vienen de Motrí a comprarla aquí. Y bueno, y cigalas de varios tamaños. Podéis comprobar la misma viveza que las que os he enseñado. Luego tenemos la cigala tronco, que está lo mismo, igual de viva. Y ya la quisquilla, la superior. Un tamaño espectacular. Y aquí, por darle un poquito más de color, tenemos un dento zama, pescado anzuelo de aquí de la costa. La gamba roja, producto estrella de los caladeros almerienses, presenta unas características que la hacen única. Para comprobar que una gamba roja y saber que estás comprando una gamba roja fresca, lo primero y lo principal es confiar en quien te la está vendiendo, ni más ni menos. Luego está el brillo, la textura y, en fin, indiscutiblemente el sabor, que entienda un poco el sabor. Pero lo principal es confiar en quien te la está vendiendo y que te esté vendiendo un producto bueno. Aquí, por ejemplo, podéis comprobar gallo pedro, hay de varios tamaños, pesca también de aquí de la zona, de los barcos de arrastre. Son piezas donde es un tamaño muy variado. Se pillan en conjunto con la gallineta. La gallineta, al ser ahora por lo más o 100, pues de arrastre. Los de palangre, que es de anzuelo, no pueden salir ahora mismo porque no pueden estar tampoco. Tenemos aquí el rey, el mero, un pescado exquisito, un pargo, es una pieza espectacular. Y luego tenemos lubina, que en estos días está habiendo poca, pero se pillan en algunos tamaños todavía buenas, lubina salvaje. Pues aquí, si podéis observar, tenemos prótolas de roca. Normalmente suelo traerlas de anzuelo, pero lo vuelvo a explicar por lo del tema del mal tiempo. Estas son de trasmayo, se le suele decir prótola de la red. Están pilladas de distinta manera, pero la frescura es la misma. Tenemos pargo también de trasmayo, son piezas muy buenas, dentro de un tamaño asequible. Luego tenemos salmonete de roca, que hoy viene, excepcional. Claro, el tamaño y la calidad y el color que tiene. Todos estos son pescados de los trasmayos, es un arte de pesca. Son barquitos pequeños, un arte de pesca que es distinto al arrastre y al cerco. Es otro arte de pesca. Tenemos lenguado que es de la zona de Adra, de los barcos de arrastre. Muy bueno. Boquerón no es de Almería, no es de Almería, pero es pescado fresco de aquí de la costa. Se puede, nos abastecemos de varios puertos. Y luego tenemos los pulpos. Los pulpos que son de Almería, con tanto como se escucha. Son de Almería, son piezas buenas, porque pulpos se pillan en España entera, en todas las costas. Luego tenemos, por ejemplo, la pescadilla. Son pescadillas muy buenas. Es lo mismo que la meluza, la pijota, todo el mismo especie, varía el nombre, arreglado al tamaño que se va pillando. Y luego ya tenemos el calamar. El calamar es de los barcos de aquí de Almería de Arrastre. Una viveza buenísima. En el calamar se nota también el brillo de los ojos, el color de la piel. Ahora vamos con la jibia. Tenemos jibias de trasmayo, podéis observar que están vivas todavía, cambian de color. Estas sí son de aquí de la zona también. Porque indiscutiblemente una jibia que venga de fuera no aguanta la viveza que tiene que aguantar. Tenemos salmonete. Este se llevaría el salmonete de fango, pero no es porque sea de fango ni mucho menos, sino porque se cría, que es donde se cría, va picoteando en la cría de otro pesca, por eso está tan bueno. Tenemos pescadillas, esta sería la de rosco, un tamaño que le gusta mucho a la gente para frito. Y luego ya tenemos el rape. El rape de aquí de Almería, si os dais cuenta, se vende cerrado, se vende con tripa. Cuando la mañana comienza, pescaderos y pescaderas han descontado a la jornada tres o cuatro horas. Se ultiman los detalles, mientras comienza a llegar una clientela que es fiel a ese encuentro, más o menos diario, en el que el pescado se magnifica entre consejos, bromas y confidencias. La expresión de los turistas muestra el atractivo del lugar. También el valor que pescaderos y pescaderas incorporan a los pescados y mariscos pescados por la flota almeriense. En definitiva, el valor del pescado millacero a Almería. La expresión de los turistas muestra el atractivo del lugar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.